La Fiscalía Regional de Panamá está en coordinación con la Policía Nacional a través de las secciones de atención primaria del distrito de Arraigan y La Chorrera. En los últimos días han ubicado siete vehículos los cuales mantienen identidad clonada. Esto quiere decir que al momento de ser retenidos por las unidades policiales cuando circulaban en el distrito, los mismos mantenían una documentación que no concordaba con el motor y el chasis del vehículo. Esto quiere decir que estamos ante un delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. En este sentido queremos exhortarle a la ciudadanía que al momento de comprar vehículos de segunda verifiquen que la documentación que mantienen concuerda con la identidad actual del vehículo. Esto quiere decir su chasis y su motor.